Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos El mejor escondite de Isla vs Isla Bienvenidos a un nuevo video Soy Bebe Milo, sí Y yo soy Vitar Pam, 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 pam Pam, pam Perdón Perdón, me tiro, me tiro Ahí está ¿Qué te pasa? Tiene problemas de atención Que necesitas llamar la atención ¿Quieres todo el protagonismo? Hazlo tú el video, vamos, yo soy la cámara, vamos Ahí está, apreté Bienvenidos a mi video, sí Hola, bienvenidos a mi video Estamos Pero estamos en el... Listo, ahí tienes Soy la cámara, dale, dale, grabalo tú Dale, habla Es tu tonto video, ¿qué es esto? ¿Viste? Ala, ahora sí, ¿no? Te callas Hola Bienvenidos a un nuevo video, esto es... No Isla vs... ¿Qué? Isla vs... ¿Qué? ¿Pero por qué estamos en Isla vs... Si esto es el... Pero... Pero si... ¿Qué? 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 Esto es el escondite y estamos en Isla vs Isla O sea, la isla vs Isla de escondite o escondite de Isla vs Isla Estamos en Isla vs Isla porque los bebecitos me dijeron Bebé Milo, por favor, haz el escondite en Isla vs Isla Y pues aquí estamos compañero Hola Te pusiste de color negro, mira, mira, mira Me ve de color negro A ver Ahora No No A ver Sí, sí Hola Man, nigga, man, nigga Man, nigga, man Qué tonto que eres Sí Pero yo lo hago con macro por eso Pero yo no los veo a los... A los... Acá hay bloques No Ah Con razón, yo estaba saltando arriba de los bloques Que no hay Ahí está Hola Que no tienes textura ¿Viste? Hola Hola Estoy negro Salte de ahí Hola Bueno Estamos entonces en Isla vs Isla Y lo vamos a hacer en Isla vs Isla Porque me lo pidieron los bebecitos Así que vamos a esconder así Con esto Con esto Y con esto Mira No, no, lo travieso Y esto lo abro y esto también Mira, mira Esto no parece que esté, eh Esto sí No Pero suponete Es un poco complicado, bebé Milo Esto ahí, mira Pero porque Tarda mucho en ponerse Hola, ¿cómo es que tarda? Ahora sí, ahora sí Es como que tienes que pasar tú por encima Si no, no Mira y si Si no me doy cuenta Ni, ni Hola Hola No lo había visto ¿Viste? Hola La, 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 la Listo Bueno Entonces Tenemos que hacer eso Así que Empecemos por El reto de likes ¿Que cuánto va a ser, compañero? Uf El reto de likes va a ser De Treinta y cinco mil likes Treinta y cinco mil setecientos Treinta y cinco mil Treinta y seis mil Bueno Perfecto Ahí está bien Ahí está perfecto, compañero Pero son muchos Pero yo sé que lo vamos a lograr Hola, hola Bueno Y Recuerden que tienen que dar ese like Con el Con el dedo Pulgar De su papá ¿Que? Si Con el dedo pulgar Si, llamen a su papi Y díganle Papi Tienes que ayudarme a cumplir un reto De bebé Milo Y de paso se quedan Viendo el video con su papi Y le dicen Le muestran Como son nuestros videos Así Se dan cuenta Que con nuestros videos Ustedes aprenden Buenas cosas A tener respeto Por los mayores A estudiar Que tienen que estudiar Después ver nuestros videos No 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 primero Ver nuestro video Y después estudiar Siempre primero estudiar Y después Ver nuestros videos Y ya saben Que Que nosotros siempre Damos buenos mensajes Y no decimos groserías Y no decimos las palabras Si, es verdad Así que bueno Tenemos ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos likes? Eh, treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis mil likes De papi Así que ponen ahí abajo Eh, ya cumplí el reto Con mi papi De los tres Treinta y seis mil likes Y lo ponen ahí abajo ¿Sí? Sí Así que bueno ¿Empezamos? Empecemos Pero la familia de bebecitos ¡Hala! La familia de bebecitos Todavía está abierta Para que entren todos Eh, ya somos Seiscientos cincuenta mil Bebecitos Así que Pueden ser Muchísimos más Hasta el millón Hay cupos Y son todos gratuitos Hasta el millón Van a ser todos gratis Después no sé Si YouTube me va a dejar Tener más bebecitos Así que Así que hasta el millón Podemos ser Todo, todo, todo Todos los bebecitos Que queramos Así que suscríbete Hice parte De esta gran familia De amigos ¡Familia de amigos! ¿Empezamos? ¡Es que no lo vamos! ¡Mira! ¡No sé! ¡Me ha tocado isla, tonto! Pero si te toca... ¡Me ha tocado isla! Pero si son... ¡Ay, Dios! Si son la misma ¡Corre, corre, corre! ¡Tonto! ¿Estás listo? ¡Preparadísimo! Yo también Ya estoy aquí, hija ¡No me has dicho! ¡Hala! Pero acá Acá podemos espiar ¡Hala! Es verdad Tienes que hacer Una pared en el medio Tienes que ponga una pared ¡Sí! Hazla de tierra Dos, uno Y después la sacas ¡Ah! Esto de mientras aprovechas ¡No! ¡Qué tramposo! ¡No! Estoy aquí ¿Te aprovechas de mí? Estoy aquí contigo Ahí está Dos, dos, set Hazla de... Dirt Ahí está ¡Hola! Dirt ¡Súper pared! Pero qué paredón, ¿no? Bueno, vamos ¡Empecemos! A ver ¡Qué paredón, compañero! Vamos a esconder esto ¡Corre, corre! Esto va a ser muy... ¿Por qué, bebecito, miro, es tonto? ¿Qué te pasa? Esto va a ser medio complicado Porque, a ver Aquí hay un bicho haciendo mucho ruido ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! A ver ¡Hala, hala, hala, hala! Vamos a poner esto Ahí ¡Hala, hala, 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 hala! Ahí Esto lo sacamos Esto lo ponemos por aquí ¡Maldito bicho! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! Esto aquí Esto ahí Y esto ahí ¡Sí! Ahí está bien ¡Hala, hala! Va a estar un poco complicado, te digo, ¿eh? Sí, no Me dijeron que estaría un poco complicadito Sí Pero no pasa nada Porque yo soy muy inteligente Y te voy a ganar Pero eso es que tenía que ver Que eres tonto Eso tenía que ver No insultes, bebé, no Si no te insulté Eres un poco tontito Pero eres buena persona Eso es lo que importa ¡Ajá! Eso sí ¿O no? Eso sí A ver, esto Aquí Esto vamos a hacerlo así Y ahí Madre mía, compañero Que esto no lo vas a ver nunca Ahí Esto se va a pasar por aquí Va a ser ¡Ah! ¡De tu amor! Sí Ahí está ¡Hala! A ver, esto aquí Esto aquí Madre mía, madre mía Bebé Milo ¿Qué te pasa? Que nunca lo vayas a encontrar ¿Qué dices, niño rata? Tu vida De tu amor A ver, voy a poner esto Y si lo encuentras Me 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 jubilo ¿Te jubilas? Si tienes tres años Ahí está Me jubilo Hace así, hace ¡Yu! Sí Y no vas a encontrar nada Ahí está No, no vas a encontrar nada ¿Qué dice? ¿Por qué me dices esas cosas? No, no No, no No me digas esas cosas No, no No me digas esas cosas Hola, hola Ahí está Se me ha metido un bicho adentro ¿De dónde? ¿Del ojo? No, aquí en el El pasto este Raro ¿Por qué eres tonto? ¿Sabías? ¡Hala! Ah, sí, lo sabía ¡Ja, ja! ¿Cómo? ¿Sabías que eras tonto? Sí Escondite número uno Completado Sí, yo también Ya completé el primero Ahora voy a completar el segundo Ahora voy a hacer un laberinto No de 40.000 millones de kilómetros ¡Hala, hala! Un poquito fácil ¡Hala, hala! Con dos entradas nomás ¡Hala, hala, hala! ¿Qué le pasa? ¡Hala, hala! ¡Hala! Ahí está Esto aquí Y esto aquí Ahí está Bien ¡Hala, hala! Esto va a ser así Y va a estar ahí ¡Hala, hala, hala! Este le va a costar encontrar, ¿eh? Esto ¡Muchísimo! Ahí está Completado, patrón A ver esto ¿Se puede poner acá? ¡Ah, sí, sí, se puede! ¡Hola, hola! A ver Compañero ¿Qué lo vas a completar? Me parece ¿Qué? 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 Esto por aquí ¿Estás loco tú? Muy bien Tú, 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 tú Y esto por aquí Y yo te lo voy a hacer más grande Porque vas a decir ¡Oh, pero qué se lo voy a hacer demasiado durando! ¡Pero que te calles, niño rata! Bien, ahora falta una puerta Que ve tú a saber dónde pongo una puerta Esto lo voy a poner por aquí ¡Ah! ¿Dónde pongo la puerta? ¿Qué? ¿Dónde pongo una puerta, compañero? Aquí Sí, la puerta es un poco difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Sí ¡Ah, amigo! Ya sé dónde poner la puerta Esto lo voy a poner así No Así ¡Hola! 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 Tengo una super mega idea Esto lo voy a poner así ¿Dónde poner la puerta? Ya la puse Esto lo voy a poner así ¡Listísimo! ¡Terminé! ¿Cómo que terminaste? Terminé Porque soy inteligente ¡Qué tramposo! Y me gusta comer gente No, eso no me gusta ¿Qué? ¿Come gente? No me gusta eso Cacuina, problemia Cacuina, problemia Ahí está, ahí está Esto es lo que quería hacer No, no se puede Cacuina, problemia No se puede Pensé que se podía No, no, no A ver, vamos a poner todo Entonces ¿Qué eres un tonto? Por eso me miró ¡Ah, no! Me falta el otro ¡Hala! Corre, 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 corre ¡Hala! Esto es más difícil Esto es más fácil Bien, ya escondí todo Me voy a tomar un descanso No vas a espiar, ¿eh? Ahí está No vas a espiar, ¿eh? Ahí está Espiar, estoy aquí Tomando sol Bien, bien, bien Ahí está ¡Perfecto! ¿Por qué? Ya estoy yo, ¿eh? Yo también Ya estoy, perfecto Sí Estoy listísimo Entonces saco la pared Listísimo, patrón Sí, sácala, sácala ¡Hala! Saquísima ¡Hala! No miren mucho, ¿eh? La pared está saqueadísima Bueno, vas a encontrar tú primero y yo Yo primero me teletransporto a ti Bueno, ven, ven Ven, ven, ven Vita, ven, ven, Milo ¡Hola! Lista Bueno, ¿estás preparado? Estoy preparadísimo Preparados En sus marcas ¡Listos! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! A ver si lo encuentras El árbol parece sospechoso ¿Qué? No Porque no lo recuerdo así ¡Hala, hala, hala! Ya empiezas bien, ¿eh? Empecé bien, ¿no? Me dijeron ¡Hala, hala! ¿Cómo te recordabas? ¿Cómo que no lo recordabas así? No recordaba ese árbol así Porque casi siempre me toca De este lado Ni saber si es la isla O quizás sea algo distractivo No, no creo Tú no eres tan inteligente Mmm, no sé Estuve modificando un poco todo Como para que no parezca ¡Toma! ¿A qué le di? ¡Toma! ¡Hala! ¡Toma, cha! ¡Ah, ah, ah! Que convengamos que ese es el fácil El helicóptero El helicóptero El helicóptero La puerta La puerta La puerta De mi vida De mi amor Recuerda que tienes tres preguntas Para hacer ¿Dónde está la puertita? A ver Aquí es la parte del pasto Incluyendo todo ese pasto De ahí ¿Hace calor o hace frío? Mmm No en los árboles En el pasto Hace Está templado, digamos Está entre medio Hola, hola ¿Entonces está en el árbol? No En los árboles no Ah, bueno Gracias por el dato Sí Ya te di dos datos Así que ya tenés dos preguntas menos Bien Necesito Una pared de tres bloques de altura Para aquí Tiene que estar Porque si no lo porto Se va a ver ¿Entiendes? Ala, ala ¿Cómo sabes eso? Porque soy muy intolohonto Mmm No sé No sé si irá Tal en telijonto Tal en telijonto ¿Querés ser intolihonto? No, no, no No, no No, no Te miro Vamos, vamos, vamos Tiene que encontrar Algo Me, me miro ¿Qué? Ala ¿Y cómo voy a encontrar esto? Que hay un montón de bloques abajo Bueno Pero esa es la dificultad De esta isla En el abertusila Es difícil Sí, sí, sí Esto es a la suerte Sí Es un poco a la suerte Y utilizando bien las preguntas Las tres preguntas Ala, la Bueno Me queda una última, ¿no? Sí ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué suerte que tienes! ¡Hola, chat! Me caí abajo ¿Qué? ¿Qué abajo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Lo he encontrado! ¡Oh, qué tramposo! Ahí estaba ¡Lala! ¡Ah, encontré dos! ¡Hala! Bien, bien ¡Pero, pero, pero, pero! Bloque fantasma Estoy seguro que está en un árbol ¡Hala! ¿El bloque fantasma está en algún árbol? No, te dije Antes Así que ya gastaste tres preguntas Para nada No, para nada No, ya encontré Igual te quedan 15 segundos, ¿eh? ¡Hala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡No, esto ya no lo voy a encontrar! ¡No sé dónde está! ¡Cinco! ¡Está acá, mirá! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Está acá! ¡Dos! ¡Uno! ¡Aca es cero! ¿Dónde está acá? ¡Aquí, mira! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Hala! ¡Pero que esto es imposible de adivinar! Y aparte con dos colores, ¿viste? No, es que es muy difícil Ahí abajo, no se sabe Sí, aparte no entiendo Por eso no lo puse ahí abajo Porque es demasiado difícil, ¿verdad? Entiendo No entiendo cómo hizo para hacer de dos colores Ah, porque son dos bloques ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Hala! No llegaste, solo juntaste dos en tres minutos Bueno, pero está bien Vamos a ver cuántas encuentras tú, bebé Kilo ¿Listo? Sí, porque uno lo puse fácil Como debería ser todo De hecho, todos los míos son fáciles que yo recuerde Bueno, empecemos ¡Preparados! ¡Empiemos! ¡Listos! ¡Ya! ¡A ver! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡Qué tontito! ¡Hala! A ver, vamos a ver ¿Mi hija está lleno de bichos? ¡Deja de poner bichos que me distraen! Que no los puse yo, estoy volando aquí Que los pusiste tú, tramposo Que no los puse yo, ¿qué? ¡Estoy espaldea solo! ¡Mira, la mariposa espaldeó aquí! A ver, esto ¡Aquí! ¡Hala, que no hay nada! ¡Hala, lá! ¡Qué tramposo! ¡Ahí le escondite que vas a flipar si no lo encuentras! ¡Hala, hala! ¿Vas a flipar en colores? A ver, por aquí ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡A ver, a ver! ¡Madre mía! Primero quiero encontrar Quiero buscar bien y después A ver Sí, sí, sí ¡Ah, bien! Voy a caminar por arriba de estas cosas ¡Voy a caminar por arriba de estas cosas! ¡Voy a caminar por arriba de estas cosas! ¡Voy a caminar por arriba de estas cosas! ¡Bebé, miro! ¡Te encanta comer muchos kilos! ¡Higos! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Esto! ¡Hala, y que hay un montón de bichos! ¡Fuera, bichos! Sí, sácalos, que hace mucho ruido ¡Hala, bichos, fuera! ¡Pero cómo! ¡A su casa! ¿Cómo puede ser que esto no...? ¡Parece a su casa, bichos raros! ¡Hala! ¡Hala! ¡Oye, Pepe, miro! ¡Hala, bichos! ¡Hala! ¡Hala! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Hala, qué difícil que era! ¡Cómo ya! ¡Estaba dentro del árbol! ¿Cómo hiciste eso? ¿Has visto eso? ¡Wow! ¡Qué buen escondite que hiciste! Toma, ya, compañero Y aquí no puedes pasar Fíjate, eh Te felicito, eh Ese es muy buen escondite ¡Muy bueno! ¡Me has felicitado por algo! Sí, ese fue muy bueno, la verdad ¡Lo voy a anotar en mi diario de la tontería! Cuando haces algo bien, hay que felicitarte A ver, el otro Ahora tiene que... Bueno, ese era el bloque invisible Ahora necesito trapdoor Y puertas Exactamente, compañero Eh, te voy a preguntar Una de las preguntas ¿Está en la parte de tierra? Sí, del pasto ¡Hala! A ver Oh, lo tengo que hacer ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, tengo que fijarme en todo Es cuestión de suerte Como dijo Vita ¡Hala, hala, hala! A ver aquí Solo darle clics al aire Sí No, dejar cliqueado directamente También Oh, buscar una superficie De dos bloques Donde pueda ir una puerta Sí, ya sé Eso es lo último Que voy a buscar Por eso, tonto A ver ¡Hala, hala! Espero, voy a seguir limpiando de bichos ¡Puera, bicho! ¡Hala, aquí! No, pero bicho ¿Qué te voy a estar cazando? ¡Hala, ese ruido! Tengo que encontrar el segundo Por lo menos Porque ya me queda medio minuto ¡Hala, hala, hala! Al menos como para empatar, ¿no? Sí, sí, sí A ver, esto aquí O para manotar Empata Empata, manotar No, no Qué chiste malo que haces A ver ¡Hala, aquí! ¡Olvídalo! 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 A ver Pero ¿Dónde está? ¡Hágale! ¿Dónde está? ¡Hágale! ¡Qué tramposo! Estoy seguro Que como siempre Haces trampa No, tonto Te juro que está en el pasto Y peor Los dos están en el pasto ¡Hala! Pero para mí Como siempre Haces trampa Entonces ya ¡No, tonto! Me imagino que Haces trampa en todas Ya pasaron los tres minutos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! A ver Mira, mira, mira La trampdur estaba por aquí ¡Ni tú! Por aquí no me acuerdo ¿Dónde bajabas? Ni tú la encuentras Y no, no me acuerdo Dónde la puse Pero estaba por aquí la trampdur ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Hala! Fíjate ahí ¡Hala! Y acá que había Un laberinto Sí, un chiquitito laberinto ¡Hala! Y esto evidentemente Es una puerta Para confundirte ¡Hala! Porque el escondite Está por aquí arriba ¡Aquí está! ¿A dónde? Allá arriba ¡Hala! Muy difícil Este era difícil ¿Pero qué difícil Si está al lado? ¿Y el otro? Y la puerta Me parece que era esta Por acá puede ser Pero si acá clickeé todo Por aquí Por aquí había una puerta No me acuerdo dónde ¿Otra vez te la olvidaste? Es que no me acuerdo Dónde la puse Pero era en tierra Otra vez te olvidaste De la puerta ¡Hala! Yo creo que lo Volviste a hacer lo mismo ¿Pero lo volviste? No ¿La viste? Creo que estaba por aquí Volviste a hacer lo mismo Que antes Pero es que si la puse No me acuerdo dónde Solo ¿Qué quieres que la anote En un bloque de otra? No rompaste rápido Porque la vas a romper ¡Otra vez hiciste lo mismo! ¡Que no me acuerdo Dónde la puse! Lo pusiste abajo En el escondite ese Pero no No solo en la puerta ¿Qué escondite? ¿De qué hablas tú? En el que hiciste el atractor No, no, no Ahí no iba el otro ¡Qué tramposo que eres! Siempre hace lo mismo Pero ¿quién me olvidó? ¡Aquí estaba! ¡No estaba en la... ¡Qué tramposo! No estaba en el pasto Me dijiste que estaban los dos En el pasto ¡Hala, pues me olvidé! Bueno, pero uno Si estaba en el pasto ¡Qué tramposo que eres! Por eso yo no busqué aquí Porque me dijiste que No, no habías puesto Nada aquí abajo Y dijiste Solo en el pasto ¡Tramposo! ¡Me voy a poner chocolate! ¡Sí, claro! ¡Vete! ¡Tramposo! ¡Otra vez que he descalificado! ¡Me voy! ¡Pero, pero mire! ¡Cóptor que me voy a poner chocolate! ¡No! ¡Está descalificado! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Chicos! Ustedes pónganle en los comentarios Vita Eres un tramposo Y está descalificado Pónganle ahí en los comentarios Siempre hace lo mismo O no pone los bloques O pone dos de cualquiera O lo pone en un lugar Donde yo le pregunto Y me dice que no ¡Hola, hola! ¡Hola! Déjame irme de aquí ¡Vámonos! ¡Sí, no! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Hola! ¡Que me voy a morir! ¡Hola! ¡Que me caí con el auto y todo! ¡A volado! ¡Sí! Así que bueno Espero que les haya gustado Como les digo Siempre sean felices Gracias por mis videos Un like Un comentario Siempre vienen bien Y recuerda suscribirte Dejar un gran like Para ser parte de esta Familia de amigos Quiero que seamos siempre Grandes amigos Ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Tanta Y si estás comiendo tierra